Te trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí no fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino que empezó en un mundo tu vida Tal vez sigues en tanto en él No puedo yo saberlo, pero sé yo que no Que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallará Mi corazón encantado, vida Por el fuego de esperanza y magia El universo que ambiciona a todos vos Voy a amarte para toda la vida Con el corazón no te interesa Vengo a mi mano Para oírme esta infinita oscuridad A ver, quiero escuchar ese grito En todos los mis ángeles de México A ver, quiero escuchar ese grito ¡Vení! Si etas, ¿saben? Eso, eh, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!